Hola amigos aquí Black Prince de Clan Templarium, esta vez vamos a hacer unos vídeos ya para introducirnos en el sistema de juego, en principio vamos a probar todo en modo probar para que se vean las habilidades bien, se vean los talentos, se vean los personajes y ya al final pues entraremos a ver los tipos de mapa y los objetivos de cada mapa pero eso ya será en otros vídeos, esta vez vamos a jugar pues un personaje así carismático típico del mundo de blizzard como puede ser reynor, una becarry y vamos a probarlo, ahora os acordáis que podemos ponernos la skin que queramos porque como para probarlo no hace falta, vamos a ponernos esta así en, bueno, la normal, si queréis vamos a ponernos la maestra y le vamos a probar vamos a observar la pantalla de carga bueno, esto sería lo que viene siendo el juego en sí mismo, vale, es un juego de click, esto debería estar bien, League of Legends bueno, pues en el modo probar el tema es que podemos activar los esbirros cuando queramos, aumentar los niveles, ni nada, entonces vamos a enseñaros bueno, como veis podemos ponernos la montura en cualquier momento del juego, tenemos nuestro pequeño cooldown, vale, y no lo quitamos, con la B volveríamos a... al nexo bastante típico, estos son torretas, las puertas no pueden traspasar a los enemigos a no ser que las destruyan bueno, este es Jimmy Raynor, como veis aquí tenemos todos los talentos, como está en modo probar están todos desactivados podemos coger lo que queramos, entonces les vamos a enseñar unas pequeñas muestras primero vamos a ver las habilidades de Raynor, como puede ser la Q un disparo, que cuando da un enemigo lo echa hacia atrás la W, que podemos saber que aumenta la velocidad de ataque y el daño un 15% durante 8 segundos los aliados que estén en este radio, que podemos ver que es un circulito, se ven afectados por esta bonificación es decir, si somos dos AD carries, pues imagínate el daño que puede llegar a hacer y ahí salen unas turbinas como el traje la E no se puede utilizar, de momento hay un talento que te permite utilizarla cuando quieras pero en principio es una pasiva que cuando estás a punto de morir te cura 200 de salud vale, rápidamente, entonces no llegas a morir, te salta la pasiva y te vuelves a curar bueno, la habilidad heroica habría que elegirla cuando lleguemos a nivel 10 podría ser una de estas dos la pasiva de este hombre, el rasgo bueno, los enemigos asesinados, pues al poco, reducen el tiempo de reutilización de tus habilidades un segundo vale, y los héroes enemigos, 10 segundos, es decir, si matones duro se me reduce el cooldown de las habilidades un segundo y si mato un héroe se me reduce en 10 es decir, que tengo todas las habilidades básicamente utilizables porque son 12 segundos, 15 segundos habilidades, osea, talentos a nivel 1, bueno, pues tenemos que la pasiva cure más cuando te queda poca vida un Q50% más eh, tiene golpe de terreno que me parece una bastada de talento que es por cada 6 creeps que mueran al lado tuyo recibes un daño de ataque básico permanente y si matas un héroe, 2 que significa esto? que cuando vas matándose se te va acumulando se te va acumulando, se te va acumulando y llega un momento que puedes tener a final de partida pues 40 o 50 de daño de ataque como bonificación extra en los auto attacks eh, os puede parecer poco pero para este juego está bastante bien para mi me parece un EA un talento bastante bueno imprescindible diría yo en reino demoledor hace que, por ejemplo los ataques básicos aparte de hacer un 10% de daño adicional quiten munición que quiero decir con esto? las torres tienen munición veis? esta de aquí vamos a ver que me salte la pasiva mira, veis? va a saltar la pasiva se me cura veis los puntitos? estos son las municiones, las balas que le quedan pues con este talento le quitaríamos más más balas por cada tiro que recibe le quitamos una munición sobornar este es para la jungla o sea, vamos matando a creeps vamos acumulando al llegar 20 acumulaciones podemos sobornar a un mercenario y no tenemos que luchar contra él y directamente se rinde obviamente no vale con los jefazos porque si no, pues... imagínate y el robot explorador pues que es un robotito os lo enseño lo voy a poner aunque no vale para nada que vale? para explorar el mapa porque yo que se voy estoy aquí y digo... venga, vente para acá va robotito aquí, venga aquí, venga y el robotito se queda ahí dando visión en el mapa aunque me vaya y bueno, se puede matar eh los enemigos se pueden matar vamos a aumentar niveles la siguiente ronda de talentos es el nivel 4 donde tendremos pues el aumentar el alcance del ataque básico un 20% a mi me parece una muy buena opción también fortalecer tus ataques básicos de forma regular es decir, que cada ataque básico inflige un 50% de daño adicional que los ataques básicos te curen un 15% del daño o duplicar la reducción del tiempo de reducción de... de la pasiva y cuando matas los Chris pues... lo que sea mejor mmm... aquí ya os digo que pues cada personaje al gusto me gusta poner mi óptica avanzada hay gente que se pone asentado antirico a ver si quiere curar etc... elige un talento level 7 bueno, pues... en level 7 todo bien tendremos la siguiente entidad de talentos en la que podremos tener munición pesada es decir, nuestra Q le voy a pedir a Swan recuerde repele más es decir, empuja más lejos infligen 100% más de daño a estructuras es decir, haríamos más daño a las torres, a las puertas a los fuertes la segundo y segundo talento sería sobrecargar revoluciones que es un 10% más de velocidad de movimiento y un 5% de movimiento adicional por cada héroe aliado inspirado si... estamos los 5 pues... echas cuentas combate huida pues... el subidón de adrenalina purifica todos los efectos de perdida movimiento y te vuelve imparable durante 2 segundos es decir, si te van a stunear o... o te ralentizan como hacen muchos personajes si tienes... si te salta la pasiva y tienes este talento lo que hace es que no... no te ralentizas y ataques abrasadores es que es un activable como esta de aquí que podemos ver aquí como la... que cuando la activas aumentas el daño básico un 50% durante 5 segundos y los ataques cuestan mana es un icono que bueno... y mi reino no... este tío no es un... este tío no es un tío que utiliza mucho mana las cosas como son, ¿vale? o sea... un personaje que mira... bueno... ya está... que más ataques vas a hacer... poco más... ¿vale? bueno... pasemos del talento la siguiente... el siguiente talento ya sea nivel 10 elige un talento y sería... la heroica aquí tenemos 2 o una nave como el Yamato como el crucero del StarCraft 2 aparece una sombra gigante con un círculo enorme y cae en una... bombas en área todo el día un daño en área que pues se hace 85 de daño a un máximo de 4 objetivos y dura 12 segundos y va pues... en una dirección y luego tenemos pues... los asaltantes de Rhaenor que son... te salen 2 artropos invisibles que te siguen y cada uno hace daño esta me gusta mucho es... está bastante bien y la mejora de esta ulti va todo el rato invisible está genial bueno... os la muestro porque me voy a cogerles para que la veáis ¿Veis? aparecen los artropos cuando disparan salen de la invisibilidad pero con la mejora no lo harían bueno elige un talento nivel 13 tenemos un nivel 13 como vamos subiendo niveles y nos sale un cuento de talento aún más potenciar tus ataques básicos contra héroes que es un 1,5% de la salud máxima del héroe esta es... pues eso para hacer daño a héroe está bastante bien me gusta mucho esta... este talento también arte de guerra que al utilizar e inspirar pues los enemigos cercanos ven reducida su velocidad de movimiento y el ataque un 10% o sea tiramos a W pues les reduciríamos eso el talento que os comenté antes del subiendo adrenalina pues que puedes activarlo cuando tú quieras y tienes cada... bueno, tiene un cooldown de 15 segundos empezaría a tenerlo obviamente pues si puedes utilizarlo cuando quieras no puedes tirar todo el rato tienes que tener cierto... cierto margen de utilización y un escudo contra hechizos que pues al recibir daño se reduce el daño un 50% y se puede tener cada 30 segundos vale? pues eso es un escudito que viene siendo para evitar el daño es como un jugador defensivo te ves muy mal no se cada uno ya que digo que aquí los talentos son libres y cada uno puede escoger los que le parezcan mejor a uno le estoy pareciendo porquería la build que me gusta a mi o te le puede gustar más o menos esto debería estar bien por ejemplo el ataque general aumentamos al nivel 16 que es la siguiente tirada de... de talentos tenemos verdugo los ataques básicos infligen un 40% de daño adicional contra objetivos ralentizados inmovilizados o aturdidos esto está bien si por ejemplo te has cogido el talento de que con inspirar reduces la velocidad de ataque del enemigo pues fíjate pues si reduces el ataque del enemigo aparte estás subiéndote tu velocidad de ataque estás subiéndote tu daño de ataque y tendrías encima un 40% más por estar ralentizado el enemigo en total harías un 15% un 255% de daño de extra no está mal ahora digo que cada uno aquí utiliza sus tácticas y sus modos de juego pretil racimo pues aumenta un 10% por cada objetivo adicional al que golpeas y la uncher aumenta es decir sería más gorda la línea y daría más objetivos y por cada uno que atravieses pues harías más daño diana pues la primera unidad golpeada por proyectil queda aturdida simplemente o sea yo disparo y el primero que pillo queda aturdido punto y la rabia que es otra activable que te aumente la velocidad de ataque un 40% y la velocidad de movimiento un 10% durante 4 segundos a mi me gusta mucho rabia me parece también indispensable o casi indispensable para el reino es muy buena muy buen talento además no puedes hasta que no lo subes mira hasta el nivel 4 el personaje no puedes tener la staff también y ahora subimos a nivel 20 para ver la última tirada de talentos que en este caso pues es furia de la tormenta los ataques básicos rebotan dos veces en los enemigos cercanos y es un 90% de daño descarga de la tormenta es una especie de flash un teleport usted puede teleportar a un sitio cercano y las mejoras de las de las heroicas si tuviéramos el crucero lanzaría un un llamado que con las estructuras está muy bien o los artropos que permanecen invisibles mientras atacan y disparan o sea es una pasada todo el rato invisibles no los pueden matar mucha suerte para el enemigo sabes vamos a ponernos el el activable del la descarga de tormenta para que veáis como es veis te sale un paquete más de transportar y te le te transportas el nivel máximo del juego no es el 20 el 20 es el último que puedes poner talentos pero esto sigue subiendo hasta nivel 30 durante la partida que como veis pues te da bonificaciones de maná de vida de velocidad de ataque de alcance de daño etc 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 bueno venga venga vamos a poner hacer una pequeña review mira pongo esto me voy puedo ver al enemigo que me ha roto el road con el frente mira saco los artropos que atacan como no los de florex están invisibles todo el día en esta en esta en esta en esta en esta y así vale bien hecho elige un talento y esto es pues rey vale aquí hemos visto en este vídeo como es este personaje que mira como baila se marca ahí un freestyle y os deja todos locos bueno un saludo a todos y nos vemos en el campo de batalla ya